Señor Roma Gallardo, buenas noches. Estoy a tope siempre. Con ese cuerpo que tienes, con lo que comes, ya tendrás algún secreto, alguna operación con células madre. Me cosificas mucho, ¿eh? Es uno de los hombres más guapos, como dice su madre. ¿Te sientes mal si hago eso? Tengo entendido que llegaste a ponerte en contacto con aquellas dos señoras que decían que los gallos violaban a las gallinas, ¿no? A lo mejor para insultarla. Cuéntanos, por ejemplo, esta anécdota. ¿Cómo fue? ¡Hijoputa! No te deseamos ningún mal, en absoluto faltaría más. ¿Sabes lo que busca la gente de Roma Gallardo? Pues alcoholismo, drogas, depresión, problemas laborales, económicos. Hoy tocaremos el tema del feminismo radical. Machirulo. Feminazi. Machirulo. Feminazi. Machirulo. Yo tengo que preguntarte, ¿por qué eres tan odiado por las feministas? El secreto está en las legumbres. ¿Ah? Legumbres y mucho arroz. Los hombres somos los que tenemos la culpa de estos crímenes machistas. Para que no haya dudas. Tú eres un hombre que quieres los mismos, exactamente los mismos derechos para los hombres que para las mujeres. ¿Es así? No. O, bueno. No, no, no. ¿Qué te parece el eslogan mujeres solas y borrachas? Las víctimas aumentan o no disminuyen, entonces el feminismo provoca que se mate más. Estamos hablando del conocido como sexo débil. Leo un poco antes de hablar y tal. El objetivo de la feminista lesbiana es eliminar al hombre con pene porque representa su competencia. No, para nada. No, no, no me siento oprimido. ¿Te encuentras preparado para hablar de este tema? La perspectiva de género no, es un peligro. No, es ideológico 100%, es algo que da lugar a más ideas, a la ciencia, ¿no? Tenemos unas imágenes por ahí, a ver si las podemos poner sobre, bueno, la manifestación que se organizó, la manifestación feminista que se organizó en Avilés. Vamos a ver si lo tenéis ya por ahí preparado, adelante. Bueno, ya estamos comentando aquí en el platón que efectivamente podemos contrastar, porque estaba Silvia ese día, que, bueno, te han llamado, Roma, te han llamado, el violador eres tú, te lo cantaron. Yo creo que lo del violador eres tú me lo estaban diciendo para que bailara. ¿Tienes un vídeo por ahí que bailas con poca ropa? Sí. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y el Estado, lo que es todo, es un mal sobrador. El Estado, lo que es todo, es un mal sobrador. Yo aquí traigo ropa por vosotros, ¿eh? O sea, que tú eres muy dado, a lo mejor en un momento determinado, eh... Yo traigo ropa por vosotros. Se me está yendo de las manos, señoras, señores. Mujer que no tiene pelos en la lengua. Dime que tengo que leer. La feminista con barba y culo peludo. Eres un machista. Pero, eh... Estamos hablando del conocido como sexo débil. En los asesinatos que se dan en el ámbito doméstico, las razones de cuando un hombre mata a una mujer es por el hecho de ser mujer. Y ya está. Dan muchas más vueltas que un hombre, ¿no? Y a ti te ocurre, te insultan. No, eso es mentira. Eso es mentira. Lo que sí se demuestra es que el feminismo es efectivo para los problemas que están presentando. ¿Por qué te llaman machista? El número de víctimas, las violaciones, los casos de, bueno, el maltrato, etcétera, etcétera. Las manadas, etcétera. Por ejemplo, la feminista lesbiana. Me parece inútil y en eso yo creo que nadie debería tener ninguna duda. Por cierto, ya en Camita. Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía. Son amor en azul